¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí en Portia y... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Sonia? ¿Que no ha venido a dormir esta noche? A ver, sé que ayer me fui muy pronto a la cama, pero es que hoy ella no ha venido. Pero bueno, ¿qué ha pasado con la vida? Vale, bueno, entre otras cosas no me ha dado tiempo a ir a por la parte de los chips que nos faltaban del otro día, pero no pasa nada porque los intentamos conseguir ahora y punto. De hecho creo que los podemos conseguir donde... Vale, no ha pasado nada. ¿Dónde está todo el mundo? Oye, ¿el bebé sigue en casa? ¿Que no me he fijado con la emoción de decir dónde está Sonia? Vale, sí, sí que está. ¡Perdona, crack! ¡Que te dejo aquí! Oye, tiene... No sé, le veo como muy raro los mofletes, ¿no? Mira, ya se puede andar ella sola. Bueno, ella. Supongo que será ella. No lo tengo muy claro todavía. Nosotros vamos a darle nuestro... Nuestro pequeño caricia, así... Ese... Vamos a atusarle así lo que viene a ser el pelito. Y vamos a darle un besito ahí en la frentuca. ¡Ahí lo tenemos! ¡Mua! ¡Para ti para siempre! Ahí te lo quede. Tiene como... Tiene con los mofletes aquí como... No sé, como muy blancos, ¿no? Bueno, el caso es que nos vamos de aquí. Sonia, sinceramente, no sé dónde está. No es que haya madrugado. Es que no vino anoche a casa a dormir. Esperemos que esté bien y que no haya dormido con otro hombre. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Jamelguito, jamelgoso. ¡Ah! Que está todo el mundo en las carreras ya. Pero es que madrugadores, ¿no? A ver, puedes... A ver, jamelo. O sea... Carreras terrestres. Inicio. ¡Ojo! Hacía mucho que no hacíamos una carrera. Pero creo que hoy no es momento de hacer carreras. Si me pongo en el fondo a todos. Bueno, a ver, Remington. ¿Qué te pasa con la vida? ¿Dónde está mi traductor, por favor? Traductor Personality. Ven aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a activarlo. Por favor, traductor. Tradúceme a Remington. ¡Oh, Remington! Bien, bueno, pues Remington nos dice lo siguiente. ¿Debería? ¿O debería quedarme? ¡Oh! ¡Hola, Mike! Estaba divagando él por sí solo. Básicamente le hemos dicho... ¿Qué es lo que te pasa? Que él a su vez nos cuenta. Y nos dice... Necesito pedirte un favor. Y es un asunto delicado. A ver, Remington. Le hemos salvado la vida a tu caballo hace nada. Por favor, cuéntamelo. Dice... Entonces, tengo a este amigo que tiene un problema médico. Y comenzará a afectar a su trabajo. Y este amigo es bastante preocupante de que la gente se entere. Está muy preocupado de que la gente se entere. Entonces tenemos que mantener esto... Discretamente. O sea, vamos a ver. El típico amigo, ¿qué te pasa? O sea, Remington, de verdad, cuéntame qué te pasa. Venga, a ver. ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué te podemos ayudar? Bien, entonces el problema es que ves un hongo de piel. Sé que profundizas en las ruinas ocasionalmente. Así que tal vez hayas encontrado con ese... Te hayas encontrado con esto. Pero mucha humedad... O sea, mucha humedad... Hayas sudorosas... Pies húmedos... Pueden provocar un horrible caso de hongos. Pues... No ha sido mi caso, Remington. No ha sido mi caso. Pero veo que es el tuyo. Veo que es el tuyo. Estaba... O yo no. Mi amigo. Claro, claro, Remington. Claro, claro. Tu amigo, tu amigo. Ya sabes cómo funciona esto. Estaba tan perturbado por ese problema de hongos. Pero recientemente saqué un chip llamado de Scrub. Oh. Que cuando patrullaba cerca de las ruinas abandonadas. Y yo, bueno, mi amigo se leo mucho de lo que encontré. Vale. Ya veo, ya veo. ¿Por qué no te encargas entonces? Ah, Mike. No soy tan bueno con esas cosas tecnológicas. Incluso me asusta que fuera a veces. Lo que fuera a veces, ¿no? O algo así. Incluso me asusta a veces. Sí, incluso me asusta a veces. Sería así la traducción más lógica. Sé que puedes... Sé que puedes. No es un extraño. Tal vez tú puedes... A ver si puedo ayudar con la receta de esto, ¿no? Pues venga. Dame la receta que yo me encargo. Vale. Civil course. Ok. Perfecto. Muy bien, Remington. Cuídate de tus hongos. Digo de... Tiene una linterna. Una lámpara maravillosa. Le he visto la parte de atrás. Investiguemos eso. Cuídate de tus hongos. Ah, tu amigo, tu amigo. Es una lámpara maravillosa. Pero es algo extraño. Es como una cabeza. O un pico con ojos. Es extraño, es extraño. Bueno, el caso es que ahora ya tenemos un chip. En el cual, pues bueno. Vamos a ver exactamente muy bien que tenemos que hacer. Bueno, tenemos creciendo los peperones, los pimientos estos picantes de Davos. Tenemos que hacer un chip. Y a su vez tenemos que... ¿Qué? Eh... ¿Has happened to the ship? 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 Vale, tenemos que leer esto. Tenemos que leer esto. No sé. Vamos. Vamos a casa, Hamelgo. Que no sé por qué me da que hoy tenemos muchas cosas que hacer. Salta. 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 Hop, hop, hop. Salta. Salta. Como mola, eh. Mi fuentecica. Sí, señor. Bien. Las carreras terrestres van acabando. Bueno, bien. Vamos por partes. A ver, en primer lugar... Eh... Nos venimos aquí. Vale. Activación de chip. ¿Qué me falta? Eh... Un artificial de estos. Ya teníamos los dos de ayer, ¿no? Bueno, me falta uno de estos que hubiera comprado ahora. Y dos de estos. Vale. Vale. Vamos a ver. Primero... Vamos a ir a comprar de estos. Porque eso es viernes. Vale. Voy a coger una esta de... De... Una misión de hoy. Una misión de hoy. Bien. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver si aquí podemos conseguir los chips que nos faltan. Vale. Vale, intercambiarlos por... Madre mía. Si es que todo el mundo quiere cosas. Ahora voy a... De estos chips. Vale. Sí, 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 sí. ¿Sólo tengo para 15? ¿Sólo para 5? ¿En serio? Si tengo aquí... Ah, bueno. Que solo me venden esos. Vale. No tienen más. Perfecto. Si es por eso me vale. Pues tengo que ir a vender y ir a comprar día a día unos poquitos. Vale. ¿Tienes un problema con tus data chips? ¿Qué te pasa, colega? Sí, un chip de datos Lo tengo, es de Remington ¿Puedes leerlo? Por supuesto Vale, la lectura de chip de datos es una forma básica De todo el tipo Vale, vale Me atrevo a decir que incluso un robot de la limpieza puede hacer Venga, sí, no me cuentes tu vida ¿What? Estado normal, autoridad sin cifrar Nombre de Shroomscure Es decir, la cura de los hongos De las setas, ¿no? O algo así ¡Holy jellycraft! ¡Holy jellycraft! A ver ¡Bien! Está algo así como Santa Gelatina Artesana Este es un chip de cura de hongos Todavía no puedo recordar que tan popular Que esto era Uno de los conjuntos de chip más vendidos De los 3000 trucos de medicina mágica Edición limitada Por favor, toma esta Toma, toma esta Toma, pum Y me da un libraco Dice, señor Sí, señor La cura de los honguillos Es que, madre mía Remington no va a deber la vida ya, eh Bueno, pues hemos aprendido la cura Tenemos los chips ¡Vámonos! Y el robot misterioso Ese que aún lo tenemos ahí Para construir Pero bueno Poco a poco y con calma Vayamos Cosa a cosa, ¿vale? Situación a situación Bueno El tema es Vamos 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 al barco Vamos al barco Porque tenemos que comprar Lo otro que nos faltaba ¿Vale? Que necesitamos uno más Pues uno más Compramos Yo juraría que ya lo teníamos Ya teníamos dos ¿Y por qué me ponía que tenía solo uno? Bueno, da igual Vamos a comprar más Y me tengo que acordar todos los días Que me meta a Portia a jugar De comprar un chip de esos Porque nos van a hacer falta Tanto irme donde Merlin a comprarlos Tanto como aquí para intercambiarlos Y así ir acumulando Para futuras cosas que nos vayan pidiendo Bien, entonces El caso es el siguiente Llegamos por aquí Compramos el otro que nos falta Eso ¿Ves? Se ha cambiado de tres Tenemos noventa Así que guay Nice Ocheventa y cuatro Vale, perfecto No sé Aquí me aparecen y me desaparecen las cosas Como si hubiese un mañana Bueno, el caso es que vamos a volver para casa Algún día volveré con la pesca Terminaremos de De acumular, ¿no? De completar todas esas cosas Que tenemos ahí a medias Bueno A ver, a ver, a ver, a ver Volvemos Salta por el muro Vuelve a saltar Te quedas sin estamina Descansas, relajas Vuelves No, estás sin estamina Ya lo hago yo Jamel, tranquilo Descansa Últimamente te me estás volviendo muy mayor Vale Entonces, tenemos Vale, tenemos Lo de la activación del chip A ver, a ver, a ver, a ver Los pimientos requieren su tiempo Tenemos el tema de la activación del chip Que creo que voy a poder construirlo ahora Y tenemos La cura de las setas Así que tenemos que hacer dos cosas exactamente Bien, bien Bien Aquí están ¿Ves? Me dice conjunto de chips De silicona Cero de dos Porque tengo que meterlos aquí ¿De verdad vas a hacer meterlos aquí? ¿Ahora qué? Ahora sí, ¿no? Ahora sí La madre que te trajo Vale, de esto me vas a hacer Uno Y de esto ¿Qué necesito? Oh, necesito Vaya Algodón Y hierbas Vaya Vaya algodón y hierbas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Interesante Vaya algodón y hierbas Vale ¿Puedo separar la mitad de esto? Esto sería No sé 150 Por los loles ¿Sabes? Vaya Vaya ¿Dónde vayas? Vaya Vaya Céntrate ¿Cómo eran las vallas? Acuérdate Bueno, vamos a meter esto Y ahora busco las vallas Que no me acuerdo ¿Y cómo son? ¿Y dónde están? Sinceramente Vale Eh No, todo, todo Todo, mételo Que lo metas todo Déjate de historias Vale Gracias ¿Listo? Fuera Vale A ver Entonces De aquí solo necesito La valla de Ophidia Y no tengo valla de Ophidia ¿Dónde consigo la valla de Ophidia? Seguramente en alguna caja de por aquí Este la valla de Ophidia A ver Miremos bien, eh Busquemos bien Porque tengo que tener Ese tipo de valla por algún lado No 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 Pero tengo muchos pimientos Eso sirve de algo No tengo valla de Ophidia Esta Ojo Tengo que conseguir valla de Ophidia Y dirás No hay problema Sabes dónde se cogen Claro Claro Sé dónde se cogen ¿Eran estas? Vámonos Valla de Ophidia ¡Ay, madre! Esos han yerbajos ¡Jabergo! Vamos a husmear Ayúdame Tenemos que encontrar valla de Ophidia Que estaba por aquí por el suelo Vale Veo por aquí Veo por aquí Perfecto Veo un par de cacas de caballos Las carreras que son muy duras Y a veces dan estreñimiento Eh, al revés Dejan de estreñir Bueno, el caso es que sueltan Vale Son cosas que sueltan Vale Vamos a buscar por aquí Hierbas Hierbas Quiero coger alguna más Tengo doce Me gustaría coger una más Dice ¿Pero la vas a encontrar? No Amigo Vámonos porque no la vamos a encontrar Aparte de caca y poco más Muy bien Nos apuntamos a una carrera Así por las risas Y por los loles A ver Notan 20 de estos No hay más carreras programadas Para... Ah, ya por Dios ¿Y para mañana? ¿Puedo participar para mañana? No Bueno, pues mañana será otro día ¿Qué había aquí? Aquí había la lámpara El foco Esto ya lo teníamos Lo del jinete El caballete Vale No hay gran cosa De momento Nada es reseñable A que diga ¡Oh! Quiero eso Y tenerlo en mi casa ya Así que Continuemos Jamelgo Bien Creo que ya tenemos Todo lo que necesitamos Así que no Ya tengo el chip hecho Metemos ¿Quieres meterlo todo? Por el amor de Jesus Vale Ahí lo tenemos Bien Entonces Ya tenemos la cura Que le añadimos Hacemos una A su vez Yo creo que ya tendremos Las dos cosas listas Recogemos todo Y ya tenemos Para entregar Las dos misiones ¡Oh yeah! ¡Eso es! Vale Seguramente la gente Este... Cuidado Árbol Planta Árbol Cuidado Arbusto Pared Esquiva Ahí ¡Lo tenemos! A ver Remington Está aquí Vale El chip Ah, vale ¿Quieres que lo deje? Claro Es que es para un amigo No se lo puedo dar a él Directamente Entonces Tenemos que dejarlo arriba En la zona de... De Remington Aquí Aquí En el cuerpo civil El cuerpo de... De los guardias De los civiles De los civiles De los... ¡Eh! ¿Qué te pasas crack? Tira para abajo ¿Qué es? ¿Qué es? Está bien estirándose Como subió su mañana Vale Se supone que tengo que dejarlo por aquí Por cierto Hace mucho Traductor por favor Acompáñeme Necesitamos hacer Una serie de cosas Bien Remington Tengo la cura No más problemas de hongos Mike Estás aquí Remington y yo Hemos estado esperando Por mucho tiempo A ver Mucho tiempo tampoco Hace un momento Que he visto a Remington Ahí fuera ¿Eh? Ojito con eso O sea que Mucho tiempo tampoco A ver Arlo Remington Se lo conté a él Por aquello un problema Dijo Pero no mencionó Que estarías aquí A ver Es que Esto es Esto es Vamos a ver Esto es una traducción Un poco rara Pero básicamente Es como que Oh Arlo Remington está por aquí Esperándome y tal Y habíamos quedado Pero no sabía que estarías aquí O algo así Ahora me hablas ¿No? Ahora me hablas ¿Es un problema mío? Ja 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 Te dije que eras para mi amigo Ya Claro Ah, claro Cierto Tu, tu, tu Ja 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 ¿Tu amigo? ¿Cuál es? ¿Esto debe olvidar? Arlo Vamos Yo mencioné eso antes Debe olvidarse Arlo Vamos Mencione eso antes Oh Por supuesto Yo recuerdo Ah sí Claro Que lo recuerdo Ja ja Casi lo olvido Eh Tiene algún problema personal Recientemente All right No más chatting I just can't Mmm Arlo can't wait To get his problem solved Just give him the cure Está bien No mancharlas No puedo Arlo no puede esperar Para resolver su problema Mike Solo darle la cura Ja 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 Ehm Bien Gracias Lo aprecio mucho Siento tener que irme ahora Ven Vea a mi más tarde Remington Esperadme más tarde Gracias Mike Haría cualquier cosa por mis amigos Y parece que tú harías lo mismo que yo Realmente lo aprecio Eres el único que Que puedo confiar en un asunto tan delicado Eres el mejor, de verdad No me queda claro si era para él o para Arlo realmente Lo siento Me dejé llevar por allí Tengo que terminar una patrulla Espero verte luego, yo creo que es para él todavía El otro lo ha seguido el juego, pero es para él Lo sabemos, bueno, vamos a ver Tenemos un chip y sabemos qué hacer con él Ojo, que ya podemos entrar Hace mucho que no lo contigo Relájate un poco Bueno, aquí está Guz y Tus, que ya sabéis que la liaron un poco Y fue el señor Di Django Quien les metió En el calabozo Para que dejen de liarla, que espabilen un poquito Que ya son mayorcitos Bien El caso es Jamego Que ya tenemos una misión cumplida Ahora solo nos queda otra Aparte de hacerle el ninja ahí por los tejadillos Salta que estás con mi burillo Ya salto yo tranquilo Ya me ocupo yo Y los pescados para ese muchachillo Para esa gatita Bueno, vamos a ver Tengo un chip y he venido a usarlo Oh yeah, he venido a usarlo Bien Un chip Un robot Parece que funciona Ahora que me di cuenta Está tapando el mapa Tampoco es que pase mucho Pero bueno Son cosas que pasan Si me acuerdo Lo iré cambiando Son fallos Que se la va a echar A ver Cracky Tradúceme esto Amazing Uh, increíble, asombroso Todavía necesito afinar el Afinar El Pero O sea, todavía necesito afinarlo Pero lo logramos Ehm Lo logramos con este O sea, porque le faltan unos retoques Pero está hecho Podría incluso llegar a la portada Publicación anual de documentos de Vega 5 Bueno, no te emociones tanto Que lo mismo esto nos mata a todos ahora Amazing Impresionante, asombroso Espectacular Como la conversación que has tenido Vale, falta de algunos retoques Pero en principio esto ya parece que funciona Va a ser algún tipo de máquina El cual no tengo ni idea De lo Para que va a utilizarse esto Sigo Sigo esperando Que asombroso robot Se nos descubrirá ante nosotros Que terminará de hacer esto Será un escáner Una impresora 3D Algo que vuele Que me decís Ponedme en los comentarios Y pensáis Que crees que puede ser esto Y Y la fuente Y la IA fuente de todo No, tú no Tú no eres la IA fuente de todo Tú eres Meryl Estaba más descaso Cuando ese caballero llegó Y se me hizo entrar En un modo de comandos Debería haber colocado Un par de alarmas Para verlo llegar Ese fue mi error Ahora me siento mal Vale, habla de De aquel caballero Al cual derrotamos Que Que bueno La lío un poco ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Bueno, pues con el fin De la carrera terrestre Nosotros nos vamos a ir Lo vamos a dejar por aquí Ahora que aún no me he liado Con complicaciones Y cosas así por el estilo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao